bien entonces es que cada cierto tiempo tu baño a tus gallos el baño semanal cada vez que lo trabaja entonces tú consideras que así que función hace tu baño los tantos el tropeo de ellos se le quita el tropeo y así está más descansado para la pelea entonces hablando de la pelea que tiempo tú le das de descanso a los gallos para pelear 7 días entonces el último trabajo a qué tiempo que se lo trabaja qué tiempo tú le da trabajando 3 minutos pero tú lo pones a correr que tú le haces a tirar dos minutos tirando y uno corriendo y ahí tú considera que tu gallo te pelea mucho bueno ahorita estábamos viendo que su esposa como puesto ok tú lo trabaja el día si tú no casas te lo que trabaja el día siguiente ok tú no lo dejas de que déjame dejarlo por otra semana sin trabajar lo que lo trabaja inmediatamente ok un trabajito leve ok ok entonces ahorita estamos haciendo un vídeo de su esposa agarrándole el gallo ayudándolo ahora vamos un vídeo él solo haciéndolo todo vamos a grabar su gallo limpia su cara nueva vez como como lo dijimos en el vídeo anterior se le quita la sangre pero eso es lo haciendo de esta manera pues si hay personas que a veces por el que oye razón el ayudante o lo que sea no pudo venir o está haciendo otra cosa él lo hace solo entonces vamos a proceder nuevamente por lo mismo de parasita entonces coge el gollo de la parte de la naranja y voy a ver si me introduce y volvemos ponemos la mezcla al gallo así el gallo pasa la semana entera con la cara rosada y una palabra que tú dijiste importante ahorita que el gallo sin salud no es gallo hay como con esto y cuido la salud que vale dice un dicho que es mejor un pelón bien cuidado que un fino sin cuidado el pelón se para para arriba y nadie de las estirias y tú puedes aguantar a toda la tabla pide tirando pide tirando sol y si no tiene cómo va a ganar eso es una realidad miren cómo va a quedar en la cara miren cómo se introducen el baño en un rato y veneno de frente y baño de frente rato me dejé cubrir bien para que no CFS a la gravelleza hace siempre la gravellez está bien ok, ok se lleva a su rejón y ahí tenemos gallo nueva vez miren el gallo como está ah ahora este es el pollo, lo voy a echar en el turnero y ahora el día 2 el día 2? a donde hay turnero? en que gallero? en el club gallisto y con canca si espera yo voy a pelear el día 6 el otro es mi este este gallo está listo para la pelea para el otro, ese gallo trabajó de cuando? de hoy? de ayer de ayer ok para que la persona pueda apreciar como se le ve la cara al gallo con esa pomada que tu utilices es lo que he dicho muchachos es lo que he dicho suscriptores que cada quien utiliza su método y usted utiliza el que más le conviene o el que le da resultado yo no eche un gallo que el paño lo puso a mi y como fue? di no duerme a ese chingo yo no eche un gallo que el paño lo puso a mi exacto este gallo hay miedo que el paño lo puso a mi el paño lo eche yo no no peleó muy bueno y los huevos ives eche no peleó como tu esperabas? si pero hoy lo trabajé ahí, trabajó bueno el mismo gallo que era pero no peleó eso y vamos a ver ok entonces esto que trabajaste hoy tú no lo has limpiado a tu lo vas a trabajar a limpiarlo ahora ok también fue que he peleado con el marino pelea medio estrujado bueno señores ti te despide de aquí hacen buenas y que se suscriban al canal de josé castillo ahí para que vean la pelea de esto y medio a ver como sigamos en el canal yo voy a abrir dos puys porque son demasiados gallos y van a ser tres gallos por el puy voy a abrir dos puys porque hay 12 gallos de pelea y hay que echarle hay que echarle estas hermanas van a salir cuatro seis van a salir estas hermanas pero también recuerden que los muchachos que tenemos un compromiso en Navarrete con un amigo de nosotros tenemos que ir a apoyarlos ya van cuatro y dos para el torneo pero empecé el puy una vez sábado vamos a tratar de las peleas subir a facebook no podemos subir a youtube y nada la duda que ustedes tengan nada nos despedimos se me cuida nos vemos la próxima vez trataremos de hacerle otro videito respecto a la tusa cuando esta morada que se utiliza a la sangre a la tusa morada exacto no es porque hay veces creemos que es por el tamaño de la tusa no miren la tusa de este gallo miren incluso la tienen un poquito tocida y miren y miren en los ganchitos arriba están toditos rojos miren ahí no hay una tusa morada ni nada de eso se ve así el gallo porque está trabajado de orto ya no se ha limpiado pero miren a lo que me refiero nada se me cuida mucho que pase muy bueno el resto del día no